Actualmente se adelantan trabajos de cerramiento y de mantenimiento en la plaza de mercado del municipio. Estas obras se vienen adelantando en los tres bloques que conforman esta plaza de mercado denominada la galería. En la parte principal se hizo un cerramiento nuevo, perfilería metálica, ecuación de pintura, todo. Se pintó la parte como los muros perimetrales, se está haciendo un arreglo en la zona perimetral de las rejas, de las cortinas. Se está haciendo mantenimiento, cambio de poleas, cambio de resortes, pintura. En el otro punto del sector de las galerías que es el tema de las verduras, también se hizo el arreglo de las puertas perimetrales. Lo mismo, pintura, cambio de poleas, cambio de resortes. Y en el sector que es el acopio, se hizo también el mantenimiento de la reja principal, que es pintura, cambio de rodillos, se hizo también soldadura. Con el cerramiento de este espacio se da solución a una serie de dificultades que venían enfrentando tanto comerciantes como usuarios de este centro comercial. Da mucha seguridad, que se estaba poniendo que aquí estaba insoportable la inseguridad, los habitantes de calle, los borrachos y así ya queda súper bien. La gente también ha dicho que queda muy buena la galería, sí, y para nosotros pues más seguro. Aquí ya dormían debajo los puestos, todos los indigentes, se puede decir que la galería sucia, suciedades en el suelo, pegas encima del puesto. No, es que era un caos total esta galería. Entonces, ahorita que esto ya lo están terminando, pues nosotros pensamos que ya se va a cambiar el aseo y toda la gente que ya no va a venir aquí a dormir, los animales que van a estar ya más alejados de acá. Entonces, pensamos que también por eso esto quedó muy buena de todas maneras. La inversión para estas adecuaciones asciende a los 19 millones 600 mil pesos. ¡Gracias!